Baby me vuelves loco Nos espero al hotel de arriba del Mercedes Mirándome a los ojos Hazme tuyo otra vez Por última vez Sabe que estoy loco Pedir tu cipro esterno La vieja Chanel Quería probarme un poco Ya le quité lo antojo Tragos de genio y loco Ya van a dar las seis Y arriba de tu piel quiero pegarme un polvo Y chingarte bien coco Baby que más Que fue Que tal si por la noche apagamos los dos el C Baby Bien chula y aparte de todo Eres niño bien Que onda Música 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 Música